A todos los Estados Unidos, Pégate Gana con el Pachá República Dominicana y mucho más. Hombre que ha logrado con su esfuerzo, trabajo, dedicación, entrega, lograr sus sueños e ilusiones y cristalizarlo a través de un objetivo que ha sido el corte de pelo. Hoy por hoy es toda una celebridad, grandes luminarias del béisbol, de las grandes ligas, lo eligen para darse su corte de pelo. Sin lugar a dudas, un dominicano de luces que ha triunfado, Moisés, mejor conocido como Jordan. Un abrazo Jordan, que alegría poder compartir contigo hermano, bendiciones y muchas felicidades. Gracias, gracias Pachá, imagínate, no tengo ni palabras que decirle, tú sabes, es algo grande, gracias a Dios. Qué bueno. Jordan, hay mucho que hablar de ti, cómo nace el Jordan Mamber Show, cómo te inicia adentro de la peluquería, cómo llega a Estados Unidos, la gente quiere saber tu historia. A mí fue mi papá y mi mamá, me trajeron aquí en el 95. Comencé trabajando en construcción, pero no, eso es demasiado fuerte. Ahí no era yo. No, mi papá, sí, le dije, no papi, oye, le dije, mami, oye, tengo que hacer otra cosa, o si no me quedo, me voy para atrás, porque no puedo estar aquí, ese ferido no es fácil. Entonces ella me dijo, probar un curso de albero. Ah, qué bien. Mira que fácil. Comencé a trabajar en otras alberías como empleado y cómo surge Jordan Mamber Show. No, comencé con mi mamá, que tenía un salón. Entonces yo comencé en la primera silla y ella me dijo, mira, nada más, me dijo, nada más paga la, ni la luz, el teléfono. ¿La luz ya cobrada? Sí. ¿La luz ya cobrada? Porque había que ayudarla. No, había que ayudarla. Y a los seis meses estaba pagando todo, la luz, la renta, teléfono, todo. ¿Y cómo de ese cambio de tener una sillita, de pagar solamente una cosa y que te convierte, sin no haber dudas, en el dueño en sí, desde lo que era el saloncito de mamá? Sí, al lado, me puse al lado, porque entonces lo que pasa fue que hay tantos hombres. Ok. Se cayó la clientela de la vieja. De la vieja, sí. Entonces ahí... ¿Y la vieja le dio el dolor, pero ponte un negocio ahí para el lado? Sí, entonces cogí el teléfono de al lado y mi papá me lo hizo, gracias a Dios. Me dijo, oye, nada más compro los materiales que yo te hago todo. Yo quise hacer la introducción para que la gente pueda conocer tu llegada a Estados Unidos, cómo llegaste, cómo te formaste como estilista, trabajaste en construcción. Pero Yoda, vamos a estar claros, estos micrófonos están aquí para conocer que realmente tú tienes un dominio en los peloteros de las grandes ligas. Pedro Martínez, Robinson Cano, Álvar Pujol, Feli Hernández, José Reyes, todos son locos contigo. Pero ha hecho un show en Fox que se ha convertido en un fenómeno y eres una celebridad. Imagínate, yo no me catalogo una celebridad, sí, tú sabes, pero gracias a Dios, tú sabes, he progresado poco a poco, tú sabes. Cosa del show, yo tienen tres años atrás de mí, yo como con miedo, tú sabes, no lo quería hacer y después de años me decidí y lo hice. Pero un show en inglés donde tú has tenido figuras como, vamos a contar uno por uno, los que han desfilado por tu show de televisión. En inglés, my friend, en la cadena Fox. Dominic Wilkie, Snoop Dogg, Dave Bryan, Alfonso Soriano, David Ortiz, Robinson Cano, Feli Hernández, Álvar Pujol, Miguel Cabrera, Nueve. Baquebolista también. Dominic Wilkie. Muchos baquebolistas. Larry Johnson. Pedro Martini. Pedro el Grande, sí, Pedro. Pero está un show en inglés y tú no tienes gran parte de ese dominio, es en inglés, tú tiras tu palabrita y te lo bufas a todos. Sí, no, claro, imagínate, ya tú sabes, yo le digo, don pure crazy. Y cómo tú llegas a los Yankees de Nueva York, cómo logras que esos peloteros se avalanchen a tu barbería, cómo nace esa relación de Jordan con los peloteros. Eso era un sueño, caballo, yo tenía un sueño, cuando llegué a este país jugaba allá en Santo Domingo, un amigo mío, Claudio Vargas, de las Águilas, yo iba a jugar grande liga, un pinche, él no era muy bueno, pero era bueno, para mí era bueno, porque me ayudó y me puso así, el mejor. Y de ahí me contactó con Álvar Pujol, con Luis Castillo, Alfonso Soriano, Carlos Beltrán, a los Yankees entré a recordar cuando subió Robinson Cano. Ok, de ahí es cuando Cano ya comienza la relación con los Yankees de Nueva York. Sí, subió Robinson Cano y lo subió en la grande liga, Robinson Cano me presentó a Alex Rodríguez, lo recorté, le gustó y de ahí... ¿Una anécdota ahí que salió en el Liga del Pobos en primera plana de que a ti le afectaba las piernas a Alex Rodríguez? No, fue fuerte, fue fuerte. ¿Me suspendieron? ¿No te dejamos entrar al estadio por eso? No. ¿Pues ya está frío? No, sí, no, ya está frío ya, para el año que viene, ya con Dios delante ya, vamos a ver si otro gallo canta. Yo creo que tú eres muy pana de Vladimir Guerrero, loco contigo Miguel Cabrera, ahí están las fotografías, todos vienen a la barbería, muchos te vuelan en avión, ven a Seattle, Feli Hernández, ven a Los Ángeles, por ejemplo, Manny, David Ortiz, en la inauguración de tu barbería ahí en el Alto de Manhattan estuvieron muchos peloteros. Los peloteros son locos contigo, pero tú lo que haces es darle un corte de pelo, ¿y cuál es el carisma y la gracia y el melado que tiene Jordan? Brobe, mira, imagínate, gracias a Dios lo que pasa es que yo no vivo, tú sabes, atrás de ellos pidiéndole dinero, tú sabes, yo a ellos lo que les pido es un bate, aparte de ellos soy amigo, creo que soy amigo de ellos, tú sabes, porque ellos son real conmigo, así mismo soy yo con ellos. Vamos a hacer mención, ¿cuáles son los más bolsillos alegres que te ponen bien, Jordan, que te dicen hay un 100 en dólares de propiedad? ¿O tú no le cobras, Jordan? A muchos yo no le cobro, porque tú sabes, no, más agradecimiento. Robinson Ganó nunca me ha pagado, nunca. ¿Pero tú sabes que son panas? No, porque yo me he metido en el estadio de los Yankees, tú sabes el dinero que yo me gano. ¿Otro más que no te paga? Este, Albert Pujol. ¿No te paga? No, ya no, ya Pujol está exonerado. ¿Miguel Cabrera? Sí, no me paga. ¿Pedro Martínez? Me paga. Sigue, ¿de los americanos, de los americanos? ¿Quién con el cual más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, Sebastián, sí. ¿Se bate a tu pana? Sí, no, mi pana. Ese, ese de los míos, ese. Personal. Ese lo ata a los celos, yo, si lo veo ni que seca un barbero, los celos, lo aruño. Mira, como tú, mire, hazme el favor. Jordan, muchos se preguntan que la relación tuya del corte de pelo va más allá, la gente viene aquí. Por ejemplo, el hecho de tú ser Jordan, mi hijo, quería pelarse contigo, él me decía, papi, es que el pelazo grande es pelotero, él es muy caro. Por ejemplo, un corte de pelo que la gente venga aquí a la barbería de Jordan, ¿qué cuesta? 15, 20 dólares. Pero la gente tiene una percepción allá afuera de que tú cobras 100 y 200 dólares. Tú sabes, Pachá, es tal vez para poder joder la barbería, pero no puede en la catedral, como te digo. Y no, son aquí 15, 20 dólares afectados y todo, 25 dólares. ¿Con masaje? ¿Con masaje incluido? Con masaje incluido. Primero, esta es la base, que es en El Bron, pero nace la de Alto Manhattan. Sí, gracias a Dios, sí. Hace dos años abrí la de Alto Manhattan. Me ha ido muy bien, gracias a Dios, tengo 13 balberos. Tengo, me faltan dos, tengo 15 sillas, tengo 13 balberos, pero está bien. Aquí duré yo, para tener 14 balberos, 13 balberos, duré yo como 10 años. Jorlan Casado, ¿cuántos niños? Tres niños. No, todos ahora mismo separados. Hombre, soltero, si ustedes saben. Espérate, somos dos. ¿O sí, Pachá? Esto se pega. ¿Es verdad? Sí, desde que yo comencé a hacer pana de Jorlan, vino el barato. Seguro que tengo amigos que están divorciados, comienzan a invitar, te vamos a compartir juntos cuando grabé pan. Pachá, yo no sabía que te había dejado. ¿Tu equipo favorito en Grandes Ligas? Los Yankees. Siempre te vemos en los Juegos de Estrella, los jugadores te invitan, tienes pase especial. Sí, gracias a Dios, ellos me llevan. Eso es lo único que ellos me dan, como uno de los regalos, uno de los regalos que ellos me hacen. Más o menos ellos se pelean. Sí. Por Olca, no, Félix Hernández. No, yo te voy a entrar. Oh, pues está bien. Oh, no. No, está bien, mete con él. Ok, a mí no me hable. Yo, oye, por... Dime, porque yo quiero, tú sabes, porque ellos me ven contentos, tú sabes, yo los ayudo. Yo soy como dice el bad boy, cuando están allá yo soy el bad boy. Yo les hago, oye, me atamos araña, les cuido a los muchachos. De todos vengan, yo los cuido, yo soy su baby city. Tú viajas con ellos en su avión privado, te hemos visto en primera fila, en los Juegos de los Knicks, te hemos visto en eventos importantes de la lucha libre. Te has convertido en una celebridad la gente loca contigo, Jordan. Sí, gracias a Dios, Pachá, tú sabes, pero uno hace eso, oye, uno tiene nada más que enfocarse, hacer la cosa bien, con pasión y no hacerle más a nadie. Y todo, todo Dios te lo va a dar para atrás. Te vemos más delgadito, ¿qué ha pasado? ¿Te has puesto a dieta? ¿Estás practicando béisbol? No, dieta. ¿O sufriendo por la botana que está lleno? No, no. ¿Ha bajado como 40 o 50 libras? 45 libras, pero ha aumentado como 10 ya. Tengo que decir, ahora en diciembre, tengo que ver si bajo por lo menos 15 o 20 libras, para ponerme como soy, tú sabes, una persona... ¡Ratatatá, que lo dicen!